Dale un pastelazo a quien tú quieras Mete el dedo en la nariz de tu derecha ¿Qué se comió? ¿Qué se comió? ¡Bienvenidas a Minera Vlog! Como ya vieron, tenemos unas invitadas especiales Y ella es... ¡Topia! Y la otra es... ¡Vitoya! ¡Vaya! ¿Están listos para grabar el video de hoy? ¡Sí! Pues pongámoslo en la coro Vamos a comenzar en 3, 2, 1 Ahora comenzamos con los retos Como pueden ver, tenemos los retos y los premios Aquí en este cofer o masito Tenemos los retos y los premios Y vamos a apretar el mercadito Y nos vamos a ver en 3, 2, 1 Hola, soy la pesca, amiguitos Ahora de pescar La primera pescadora ¿Qué es? ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Puedes pasar a Navarriera, por favor? Acá, acá Ahorita le vamos a dar el papelito de su premio O de su premio Como ven, amiguitos Ahí está sigue Carmen, ya tiene su caña lista Ahora Carmen Hola, hola de pesca Ah, esto no me refiero ¡Sí! ¡La naranja! ¡La naranja! ¡La naranja! No, no, déjame eso Listo Ahora uno Como pueden ver Ya llegó la hora de mi turno Cuál se la hace más fácil Como pueden ver Agarré el naranjado Ahora pueden agarrar un reto O premio Como se diga ¿Vacimos? Ahora agarramos Aquí tenemos nuestro papelito Lo vamos a poner por un ladito Aquí Ahora es turno de mi hermana Ven a ti Mi hermana aquí tiene su caña Voy a agarrar A su sufrir ¡Qué fácil! ¡Qué rápida! ¡Qué rápido! Ahora agarras un premio ¡Guau! El primer integrante que va a abrir su papelito va a ser ¡Sofía! A ver, vamos a ver qué tiene A ver, vamos a ver qué tiene A ver qué dice Come 20 galletas en un minuto A ver, Sofía Hijitos, como pueden ver aquí tenemos el cronómetro Y comienza en 3 2 1 ¡No! ¡No! ¡No voy a bailar! No me dedica yo a Sofía Sí ¡No! ¡Van ese 7 segundos! ¡Ay! ¡Van 30 segundos! ¿Qué está pasando? ¿Dremos detener? Sí Ok ¿Se rinde Sofie? Sí Triste Y tuvo 40 segundos con 18 Ahora sigue calmado ¿Eso es el papelista? A ver, a ver Sofie ¿Eso es? A ver A ver Mete el dedo en la nariz A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿De cuál? ¿A la puesta? No No puede Es de Victoria Ah, la puesta es la de Victoria ¿Viste qué? Es un reto amiguitos Lo tenemos que cumplir Y así activamos Ahora sigue mi hermanito A ver ¿Se lo puede leer y se lo puede leer? Sí No tengo miedo Dice Come un limón con chocolate Uuuu Cómetelo 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 Jaime 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 Te gusta ¿Qué? Ahora sí viene el otro ¿Qué paletón amiguito me es? ¿Qué paletón? ¿Qué paletón? ¿Uno? ¿Uno? Ahora sigue calcita Ahora sigue meto papelito Ahora siga meto papelito Ahora siga meto papelito A ver Jaime dice Gana 50 pesos ¡Misca! 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 Ahora me toca a mí ¡Misca! Ahora ¡Dale un pastelazo a quien tú quieras! Es mi venganza, Spang Tengo que elegir a quién le puedo dar. Jaime. Dale. Ah, no, a la victoria. Una. ¿Dónde usted? ¿No? ¡Come una galleta con pasta de tal! ¡Sí! Me van a meter muy granditos todas, ¿eh? Todas. Está buena porque te sirve para los dientes. Entonces, dale, come chucherías y te regalas los dientes. ¿Te gusta? Ventilaste. Se regalaste. Amiguitos. Amiguitos. ¿Eso es el tuyo? ¿Eso es el tuyo? ¿Eso es el tuyo? ¿Eso es el tuyo? No, 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 no. Amiguitos. Está muy fuerte, Peo. Muy bien, amiguitos. Ahora sigo yo. Voy a vivir en el amarillo. El amarillo es... ¡Gana 20 pesos! Y este es... Pinta la boca de tu... ¿De quién? ¿De qué? Él dice a dos personas. Sí. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Muy bien, yo voy a elegir a mi hermana y a Candy. Muy bien, pero vamos a romper. Y aquí te voy a mirar. Muy bien. ¡¿Qué? ¡Adiós! Hay nativos. ¡Ay! ¡Siii! Bueno, Javi quiere que lo pintemos, así que la vamos a pintar ¡Fíjale con caillito! ¡Mira que te lo estás junto! ¡La mientes! A mí, a mí, ahí la sonrió Es que no te mueves La señorita, lo va a hacer así Lo va, así, mira, así como Aquí en la frente lo voy a ir con a mí ¡A mí, a mí, a mí! Chicos, como pueden ver, aquí se terminó el video del día de hoy ¡Deseenme suerte porque no me tocó ningún premio! Si quieren vernos en este canal otra vez ¡Suscríbete y dale a muchos likes! ¡Y nos vemos en otro video! ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡Lo mataste! ¿Qué se comió? ¿Qué se comió? No sé ¿Quién le dio algo? Yo no Yo no Yo tengo el video ¡Ese es bueno! ¡Ya lo vean! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ele, mamá! ¿Mamá? ¡No, que se va! ¡No, que se va a estar viendo! ¡Hola! ¡Ven! 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 ¡Ven!